Como Luis Fernando Payares Gábalo, fue identificado el hombre encontrado sin signos vitales al interior de una habitación en un hotel, en la vía, que conduce hacia el puerto de Buenaventura a la altura del sector de Gamboa. Según las autoridades de miembros del hotel, fue que encontraron al conductor de vehículo de carga pesada sin signos vitales y sin realizar ningún tipo de señales de vida al interior de su habitación, mientras esos realizaban los trabajos de limpieza y mantenimiento a las habitaciones del mismo. Los entes competentes, quienes fueron alertados por los trabajadores del hostal, llegaron hasta el lugar de los hechos para iniciar las respectivas investigaciones, las cuales, hasta el momento, no dan mayor claridad de qué fue lo que le ocurrió a ese hombre para perder la vida.